Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los amantes de esta Champions tan espectacular que estamos teniendo, en particular Salzburgo-Nápoles, partida. Vamos a decir cómo está el grupo para situarlo, ¿vale? Y empezamos. Nápoles, líder, 4 puntos. Liverpool, segundo, 3 puntos. Tercero, el Red Bull-Salzburgo, 3 puntos. Y cierra la clasificación del Genk con solo 1 punto. ¿El Nápoles es mejor equipo? Sí. Sí. Pero el Salzburgo en casa es duro. Duro y con calidad. Es verdad que no es como su hermano mayor, el alemán, el Leipzig, ¿me entendéis? Por lo de alas, ¿vale? Pero yo creo que es un partido en el que se debería dar un ambos marcan. El Salzburgo es un equipo muy de ambos marcan también. El Nápoles es un equipo alegre, ofensivo, todos los conocemos. Pero fuera de casa ese aspecto ofensivo lo baja bastante, ¿vale? Pero bueno, sigue teniendo esa mentalidad. Yo creo que es, y además el Nápoles comete muchos errores defensivos, también hay que decirlo. Yo creo que es un partido para ir al ambos marcan y más de 2,5. O para ir a corners, precisamente, si se generan ocasiones. Aunque hay que esperar como empieza. Así que es verdad que este partido es como una eliminatoria, ida y vuelta. Porque el Liverpool medianamente 4 puntos o 6 los va a lograr ante el Genk. Así que Salzburgo y Nápoles se la juegan en este doble enfrentamiento. Yo creo... Me tengo que quitar el yo creo. Igual que por ahí van los tiros. Creo también que es un partido en el que posiblemente haya bastantes tarjetas. Habiendo analizado el árbitro y tal, bastantes... Sabéis que ya es más de 3,5 y ya es bastante, ¿no? En el mundo Champions League. Aunque ayer maté a un lado 2, ya visteis. Qué crack, qué crack, de verdad. Qué grande es. No me atrevería a vaticinar la victoria de ninguno de los dos. Porque el Nápoles fuera de casa suele pegar grandes batacazos también. Pero el más de 2,5 y ambos marcan, yo lo veo más o menos claro. En cuanto al capítulo corners, lo que os he dicho. Una buena línea sería más de 8 en el momento que suba un poco la cuota, ¿vale? Es decir, en directo. Y las tarjetas más de 3 deberían salir más o menos fácil. Aunque fácil no hay nada. Pero habiendo analizado el arbitraje y tal, yo creo que... Concurren diversos factores que hacen que este pronóstico debiera o debiese salir. Y ya está. Y hasta aquí el grupo, ¿eh? Nos queda un grupo. El grupo F. FD. Final feliz.